Nosotros nos encontramos aquí en la ciudad en este momento en Paraná y en Santa Fe donde se ha centralizado la búsqueda porque hemos recibido muchos llamados de esta región al principio puntualmente de la ciudad de Santa Fe donde dicen ver un chico muy parecido a Rodrigo y bueno, como hay cámaras de toda esa zona que lo ha tomado nosotros queremos corroborar como padres si realmente se trataría de nuestro hijo o no así que estamos a la espera que tal vez en el transcurso de hoy podamos tener acceso a cámaras para poder verificar si se trataría de nuestro hijo Fernando, ¿qué pasó aquel 31 de julio del año 2015? Bueno, a ver, nuestro hijo esa noche en el transcurso de la semana al volver de unas vacaciones que habíamos tenido, Rodrigo se ve que venía acumulando buscando qué hacer, ¿sí? Él había estado estudiando tres años en Bahía Blanca y había abandonado y bueno, estaba buscando el camino a seguir se habían cerrado mucho, había empezado a leer mucho y es como que estaba acumulando para nosotros como padres después de ver a los médicos se debe un estrés emocional muy grande entonces ese 31 de julio él me deja la camioneta a 10 kilómetros de nuestra localidad la cierra con llave y desaparece apaga el celular y desaparece de ese día no supimos más nada de él Es importante que la gente sepa que en el momento que Rodrigo se va se va con un brote psicótico y al no recibir el tratamiento que bueno, que nos habían dicho los médicos que nosotros se lo propusimos hacer pero él se resiste porque bueno, piensa que solo puede recuperarse bueno, al no estar tratado pierden contacto con la realidad entonces es bueno, desde ese día él perdió contacto con todo su entorno ya sea nosotros como familia, amigos, conocidos y bueno, dan fe de ello los testimonios que hemos recibido a lo largo de todo este tiempo, ¿no? que lo buscamos porque lo observan con esta actitud que si bien con un comportamiento muy bueno no con educación, pero desorientado o sea, viviendo en su propia realidad en su propio mundo hemos tenido testimonio de personas que dicen haberlo visto el año pasado, por ejemplo, en junio en todo lo que es las localidades de Cutralcó Arroyito, en la provincia de Neuquén Bariloche, el Bolsón, en nuestra provincia de Río Negro donde hicimos una búsqueda incesante como la estamos haciendo acá a través de medio y con ayuda de la gente pero le perdimos los pasos en el Bolsón después, bueno, tuvimos novedades de que un señor lo ve haciendo dedo en la ruta provincial 11 cerca del partido de la costa en la provincia de Buenos Aires también nos dirigimos al lugar y no pudimos dar con él lo lamentable de todo esto es que las personas que dicen haberlo visto se enteran después de la búsqueda de Rodrigo como ha ocurrido acá entonces, bueno, nosotros realmente la motivación más grande que nos hizo trasladar hasta esta región es que vamos a tener acceso a cámaras que podríamos verificar si se trata de Rodrigo o no y que ojalá en el transcurso de hoy las podamos ver